Y ahora te mostramos este Chevrolet Aveo, paquete D, modelo 2015 en color gris Oxford. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión manual, estéreo con radio AM y FM, también cuenta con aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Aveo por tan solo $145,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Universidad Nº 100, en la Colonia Residencial de Casabella, en San Nicolás de los Garza. ¡Te esperamos!